En Roblox sabemos que hay muchos jugadores simultáneamente y son demasiados jugadores y que existieron demasiados casos muy oscuros, y en realidad este juego demostró que hay youtubers que desaparecen de la nada y jugadores que desaparecieron por otras razones y hoy te hablaré de estos personajes que desaparecieron de la nada y nunca nadie supo de ellos. A lo mejor este nombre nadie le suena, pero los verdaderos veteranos de Roblox ya sabrán quien eso tal vez no, y muchos dirán que fue un youtuber legendario para su época y se preguntarán como empezó su historia y el empezó a subir gametlice de Roblox como cualquier chico pero sabían que en esa época era mal visto ser youtuber de Roblox ya que en ese tiempo tenían una muy mala calidad y a él le daba igual el que dirán, y él empezaba a subir sus gametlice de Roblox donde él tenía mucho potencial y él aprovechó muy bien la tendencia ya que él subiría gametlice de un juego nuevo que empezaba a explotar en Roblox y es, Hail Breac y aprovechando esa tendencia, su canal empezaba a subir de visitas muy rápido donde él se dedicaba a subir muchas curiosidades de Hail Breac entre otras cosas, y en ese tiempo Hail Breac estaba en su modo beta y había demasiados bugs que literalmente podías hacer lo que sea, volar con tu coche, entrar al banco con bugs y demás, y su contenido empezaba a mejorar de bien y es un momento hasta que llegó la fuerte crítica, el tsunami de Hail Breac, y el video parece ser demasiado interesante pero a los usuarios no les gustó ese video y a un youtuber no le gustó ese video y era Strombol y él empezaba a comentar que su video era ya saben, y que engañaba al público y GK97 sacado de onda, empezó a responder de una manera muy tóxica y amenazando y ojo, Strombol tenía en ese tiempo 12 años y GK97 un hombre mayor 20 años, y lo amanezaba enviarle a prisión, y luego apareció Shone respondiéndole diciendo que era un inmaduro te estás peleando con un niño de 12 años, y así fue como le llegó tanto odio a GK97 y también una gran parte de odio, pero en fin GK seguía subiendo su contenido de Roblox hasta que llegó esta partner, Talency era una partner que tenía un contrato con GK97, pero en realidad era una partner que todo su tiempo se dedicó a quitarle su canal y llevarse todos sus ingresos que vio que su canal de repente vio que su canal se llamaba Pato Vidal ya que la network vendió el canal de GK y al que le vendió fue a Pato Vidal, y Pato Vidal teniendo ese canal se dedicó a insultar a GK97 y GK97 le respondía a Pato Vidal y ambas comunidades se enviaban mucho odio hasta que la network respondió y empezó a amenazar a GK97 y es así que él hizo otro canal y se llama Flexer97 con el tiempo, notabas que era un youtuber que no le gustaba lo que hacía y que los vídeos que hace son forzados sin ganas de hacerlo, y es así como GK97 desapareció de todos lados. Es la historia de una niña que le encantaba jugar a Roblox como a cualquier menor, parecía estar bien jugaba con sus amigos y pasaba todo el día conociendo a nuevas personas, hasta que conoció un chico en Roblox, ambos parecían estar muy cercanos hasta que llegó el día, que ese amiguito le dijo, donde vives y la niña toda inocente, le dice vivo en tal lugar y bueno le dio la dirección y al secuestrador se le hizo muy fácil encontrarla hasta que él le dijo, sal de tu casa vamos al parque, ese fue el mensaje que le dijo en Roblox y la niña acudió y eso fue de noche en el año 2021 y descubrió que su amiguito era un viejo de 50 años y de repente la niña desapareció, y la madre asustada decidió hablarle a las autoridades sobre lo ocurrido y notificarle a los tiktokers, y realmente fue una muy mala idea, ya que ellos notificaron a su público sobre este caso, pero realmente ellos inventan cualquier cosa que no tiene sentido y tantas teorías que inventaron que pero al final nadie supo de ella, pero sabían que fue un creepypasta, la verdad quien sabe porque lo creo o para que, pero si está bien hecha y hacen asustar a bastante a las personas. Roblox no tiene la culpa de esto, pero si ves esto o algo parecido ten cuidado y notifica a tus padres para que no les pase lo mismo pero en realidad hay demasiados youtuber y creadores de juegos un poco oscuros pero solo tengan cuidado, nos vemos en la próxima.